El curso de actualización en cardiología para el médico clínico CICAMED 2014, organizado por el Grupo Hospitalario Quirón. En las instalaciones del Hotel Reina Petronila de la capital aragonesa también ha estado presente el director de Hospital Quirón Zaragoza, Germán Barraqueta, además de ponentes del más alto nivel. En este caso, la jornada se ha centrado especialmente en la muerte súbita, una de las dolencias que más suele sorprender en la población. Josep Brugada, la máxima autoridad mundial en el campo de las aritmias cardíacas, ha explicado lo que es precisamente y el motivo fundamental por el que se produce. La muerte súbita es la muerte inesperada de un individuo que no tiene ninguna causa aparente de fallecer en ese momento y en esas circunstancias y que fallece. Y fallece después de una pérdida de conocimiento. Es decir, pierde el conocimiento y en los minutos que sigue este pérdida de conocimiento el individuo fallece. Es lo que llamamos una muerte súbita. ¿Por qué se produce? Básicamente por un problema cardíaco. De manera habitual se producen desgracias de este tipo también en el mundo del deporte, una circunstancia que, según los especialistas, podría evitarse en un amplio número de casos. Muchas de estas muertes súbitas en deportistas y en personas que practican deporte recreacional en general, se podrían evitar en muchísimos casos con un simple cribaje, una revisión, con una historia clínica, un electrocardiograma y en su caso alguna prueba complementaria. Y en caso de cocurra también han querido destacar la necesidad de contar con el equipamiento necesario a mano y, por supuesto, saber utilizarlo. Claro, es muy importante tener un desfriador a mano y hacer campañas de información a la población para enseñarles cómo usar esos desfriadores. De todas maneras, hoy en día existen unos desfriadores automáticos, que son los que se han implantado en varios sitios de España, por ejemplo en Lluna, que no necesitan ningún tipo de formación, porque es un desfriador que se llama automático. Entonces va emitiendo unas señales de voz que te va dando información, con lo cual es tan sencillo como seguir esa información. O sea, no es necesaria una información específica. La jornada ha finalizado con otras cuestiones, como los aspectos diferenciales de las enfermedades del corazón en la mujer, poniendo el broche de oro a una jornada de gran aprendizaje para todos los presentes.